Al comienzo de la gestión lo que hicimos fue un reconocimiento del área, estuvimos trabajando en los distintos programas que tiene la secretaría y la ejecución de los diversos programas que tiene en las distintas áreas de la universidad. Estuvimos reuniéndonos con el personal, viendo el funcionamiento de cada uno en sus áreas de trabajo, reacomodándonos. Fue en los primeros días una semana sobre todo desde lo humano y poniéndonos en conocimiento sobre cómo estamos en los presupuestos de la universidad y los gastos. Creo que eso podría ser el resumen de estos primeros días. Y hoy ya una reunión con el resto de los secretarios y decanos. Lo que queremos hoy mostrarle a los secretarios de la Secretaría de Económica es cómo está el presupuesto universitario, cuál es el saldo que tiene cada una de sus áreas y cuáles son los programas vigentes actualmente en ejecución. Gracias. 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 Gracias.